Bien, entonces, buenas tardes, jóvenes. Vamos a pedir al profe de mate que los deje almorzar, aunque sean unos 10 minutos. Hola, bien, entonces, faltan algunos estudiantes por exponer su tarea 1. Un voluntario. Francisco Machado. Alexa Mejía. Edwin Miramira. José Olortegui. Pedro Porras. Profesor, este, ya llamo a la asistencia. Recién me estoy conectando. Sí, ¿cómo te llamas? Mañuico. ¿Te apellidas? Sí, sí, Mañuico Yupanqui. Estoy en las primeras. Pero no, todavía no. Sí, estoy llamando para los, este, para la exposición. Recuerden que yo no tomo lista, entendiendo por lista, ustedes son más o menos 35, más o menos. Entendiendo que lista significa a los 35, comienzo a llamarlos uno tras uno. No, ese no es mi estilo. No es que no sea mi estilo, perdón, sino lo creo, me parece poco productivo. Porque si yo comienzo a llamar así uno tras otro a los 35, entonces ocurre que se pasan la voz por las redes sociales y aparecen los 35. Termino de listar a los 35, desaparece la mitad. Entonces, yo lo que hago es, en el transcurso de la clase, voy llamando a algunos y esa es mi manera, ¿no? Entonces, a quien no lo encuentre, perdón, a quien no lo llame durante la clase, asumo que sí está presente, ¿ok? Ese es el estilo, digamos, ¿no? Entonces, así me parece más, más productivo. Bien, ok, entonces seguimos. Rosmer y Quispe. Bien, entonces seguimos. Luis Castro. Luis Castro. Luis Castro. Cueva. López Castro. Ingeniero, buenas tardes. Sí, hola. La última clase usted comentó de que los trabajos que íbamos a presentar nosotros, bueno, en este caso como nosotros recién nos habíamos incorporado, se iban a sumar, ¿no? Ya no había la opción de repente de presentar trabajos anteriores, ¿no? Para no generar conclusiones. ¿Tú eres Luis Castro? No, Luis Cuevas Castro, ingeniero. Ah, Cuevas Luis Cuevas Castro, ya, ya. Ah, ok, ya. Ya, ya, ok, aclarado. Gracias, señora. Ya, ok, entonces seguimos. Diego Orellano Diego Orellano Edmerzón Polo Edmerzón Diego Ramos Diego Ramos ¿Está pertinente o voy a agarrar otra lista? Ah, bueno, que el mañuque me dijiste que sí estaba, ¿no? Ya, pues seguimos. Gabriel Rivera Presente Hola, Gabriel Tú ¿Puedes exponer tu trabajo, la tarea 1? ¿Tiene mi Word? No, tú ábrelo desde la tarea, pues. Ah Espere, es que estoy en celular, voy a, voy a probar un rato. Ah A ver, mientras Gabriel va haciendo los, lo pertinente, Anthony Robles Presente, profesor ¿Cómo estás? ¿Puedes, por favor, exponer tu tarea? Tarea 1 Está bien ¿Se puede ver? Sí, perfecto Buenos días, profesor, compañeros Este es mi trabajo de El planteamiento del problema de la tesis Que se titula Mejoramiento y aplicación de la carretera Viso ¿Apliación? Sí ¿Qué va? Colquepata Distrito de Colquepata Provincia de Paco Tambo Región del Cusco Esta tesis fue presentada por El bachiller Herbert Romero Guayapa Isaac Vega Echegar En la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco En el 2021 Sí, pues Ya dos ahí, ¿no? Sí Sí les comenté, ¿no? Que acá en la facultad es Es raro que hayan tesis entre dos Pero ya La ley lo permite Ok, seguimos Ok Este proyecto de carrera se encuentra ubicado En la región del Cusco En la provincia de Paco Tambo En el distrito de Colquepata Cabe mencionar que los pueblos involucrados en el proyecto Alcanza índices de pobreza La que se ve empeorando por la insistencia ideal De vías de comunicación ¿Cuál es el problema general? ¿Cómo la...? ¿Apuedo decir... Este... Anthony, ¿no? Sí Anthony Este... ¿Tú has hecho un resumen o lo has copiado y pegado? He hecho un resumen Porque cuando dices Alcanzan índices de pobreza Pero... ¿Cuál es ese índice, pues? O sea... Ah, que por la inexistencia de... No, no, pero... A ver... En todo caso Alcanzan índices de pobreza Yo me imagino Que esos índices de pobreza Van de un... Imaginemos De 0 a 100 Imaginemos, ¿no? Puede ser de 8 a 4 De 8 a 16 En fin Índice supone un valor numérico Y supone algún número Pues porque si no Alcanza índice de pobreza O en todo caso A partir de cuándo es pobreza ¿Te das cuenta? Porque si no es un dato incompleto A eso voy De que no... Al no ponerme referencia No sé, pues... Índice... ¿Pero qué cosa es? Índice de pobreza Bajos O, ¿no? Índice por debajo de 3 Siendo... Siendo... No sé, pues... En fin Si no me das la base O sea, ¿contra qué comparo? No me dice nada en la frase ¿No? A eso voy Siempre cuando hablamos de... Sobre todo La información numérica Pues no tenemos que dar la referencia O sea... ¿Quién es el 100%? ¿Quién? Es como... Si yo te digo Hubo... Hubo... Terremoto Regular Ya, diablo Pero... Terremoto regular Como que no dice mucho ¿No? Pero si tú pienses En la escala 5 de Mercalli Ya, bueno Ah, ya más o menos Bueno Voy a mi Mercalli Y digo Ah, Mercalli va de 1 a 8 Y es 5 En fin ¿No? Esa es la idea ¿No? Por eso te decía Por eso te preguntaba Si era copiar y pegar Si era copiar y pegar Bueno La verdad que Dejaba de que se Desear Y esta text Porque imagínate Imagínate cómo un jurado Le acepta Sin referencia Pero si tú me dices Yo he hecho un resumen Ah, bueno Hay que tener en cuenta Pues no La recomendación Que estamos comentando Ok Continúa Por favor El problema general El problema general sería ¿Cómo la concretización De este proyecto Estimularía el desarrollo Del pueblo local? Los problemas específicos Serían ¿En qué aspecto Mejoraría la actividad Comercial? Y ¿Cómo la concretización De este proyecto Mejoraría la seguridad Y su transitabilidad? Ya ¿Y comentario? ¿Qué había de comentario? En comentario dice Que esta obra Tiene una gran finalidad Ya que Impulsaría Todos los sectores Económicos De esta región Y por consiguiente El desarrollo De los ciudadanos Ya Ok Gracias Gabriel Rivera No sé si ya Lograste Ubicar tu Archivo Gabriel Hola Apague su micro Gabriel Rivera Sí Profesiones Esperen Ya Seguimos Rosa Rocha Rosa Rocha Rojas RR Este Puedes Exponer Tu Tu tarea Uno ¿Tiene mi pantalla? Sí Profesor Sí Me llamó A mí Rivas No Se ha llamado A A Gabriel Rivera Que está pendiente Y ahorita Estamos hablando Con Rosa Rocha Ahí está Rosa Rocha Está compartiendo ¿Puedes ponerlo Más grande Rosa? ¿Más grande? Sí Muy chiquito Está Ahí está Bueno Ahí está Más o menos Ahí está Ahí está Bien Ahí está Bien Para el título De la tesis Puse Procesos constructivos Del sistema De agua potable Utilizando el método De cracking Para la sustitución De tuberías En el centro Cívico De la ciudad De Fejillo Autor Echeverría Lucano Cleber Martín Y Mantilla León Uriel Andrés Universidad La universidad Primera Antenor Orrego El año De presentación De la tesis 2019 Trujillo Perú Acá está El link Diferentemente Del problema El centro Cívico Sobrepasa Los 80 años De antigüedad Son tuberías Casi Desde su inicio De creación Del sistema De carita Erillado De trejillo Y se debe Cambiar todo Debido al deterioro De las redes De agua Lo que causa Más fugas Y posible Riesgo Contaminarse Ya que el cambio Por partes No soluciona El problema El problema General Sería ¿Cuál es el proceso Constructivo Del sistema De agua potable Utilizando el método De tracking Para la sustitución De tuberías En el centro Cívico De la ciudad De trejillo Y los problemas Específicos Serían ¿Cuáles son Las redes Potables De agua potable Y el cantarillado Que necesitan Un cambio ¿Qué tipos De análisis Y estudios Se deben dar Para conocer Los problemas En las tuberías Y así saber Cuáles son Con las De más daño ¿Cómo se dará Tratamiento O renovación A las tuberías Antiguas Con demasiado Daño ¿Cómo se determinará El tipo De técnicas De construcción O métodos Alternativos ¿Es el cracking La mejor opción Para este tipo De tuberías? ¿Cuántos Problemas Específicos Tiene? Cuatro ¿No? Sí Puse cuatro Ah, ya, ya Ok ¿Algún comentario Adicional? Puse Me parece Llamativo El hecho De que existe Un método Alternativo Al de la zanja Ya que Se difundió El presupuesto De trabajo Y es un poco Más eficiente Desconocida De este método Desconocida De este método Por lo cual Llamamos A mi atención Ok Gracias A mil Rojas Presente Ingeniero Hola Mil ¿Puedes compartir? No Yo también Estoy En el mismo Caso Del compañero Castro Que no nos Ha dado El trabajo Porque nos Incorporamos Tarde Ah, ya, ya Ok Ya Ok Seguimos Ah, ya Jetson Mañuico Jetson Puedes exponer Tu tarea Este Provisor El internet Se me acaba De ir En la clase Pasada Ahorita estoy En celular Pero No tengo Los archivos Acá Adrián Adrián Maguiña Maguiña ¿No? Sí Ya Adrián Tu tarea ¿Cuál tarea? Profesor Disculpe La de Los problemas Ya lo Ya lo Revisó Ya lo Ya lo Revisamos ¿No? Ya Perfecto Sí Sí Ya Ok Adrián Gracias Gracias Valeri Mamani Valeri Christopher Montes Presente Profesor ¿Qué sucede? ¿Puedes Mostrar Tu tarea Uno? Ya está bien Perdón Un ratito Acabo de Recién Venir ¿Qué estaba Haciendo? Me he sonreído Christopher Porque me has Contestado Así Algo Equivalente Habla Barrio Por eso Que me causó Sonrisa Tu Perdón No 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 Simplemente Te comentaba Por qué Me he sonreído Nada Nada Más O sea No 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 Me he molestado Me ha sonreído Me ha causado Gracias La La Entrada Ya Recuerden que Jóvenes No sé si lo conversamos La vez pasada Siempre Cuando uno Quiere Comunicar Algo Debe Tratar De Empatía Se llama Pero en este caso No es tanto Empatía 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 O sea Trato de Ponerse En los zapatos Del otro Cuando Ustedes me dicen Asignatura MTU Metodología Trabajo Universitario Perfecto Resulta que yo enseño Dos secciones En este ciclo O sea Una La que estamos ahorita Y la otra Es los días jueves Entonces Cuando usted me pone MTU Yo digo Pero ¿De dónde está De dónde es este alumno? Se dan cuenta ¿No? Entonces Por eso es importante Uno dirá Ya pues Pero busca Pues tus listados Pero no Pues eso No se trata ¿No? Tú dame Todas las facilidades Para ubicar La información Que me quieres transmitir ¿No? En este caso Este Por eso le decía ¿No? Es importante La La El curso Y la sección Pues Porque normalmente Los profes Enseñamos más De una sección ¿No? Entonces Solamente Esa como Observación Ya Este Seguimos Está bien El título Bueno Mi nombre es Bueno Mi nombre es Cristopher Luis Voy a En esta parte Voy a hablar Acerca de un proyecto Que habla Del diseño Geométrico Estructural Del pavimento Flexible De la ruta 906 Ya Para ser preciso En la Ubicada En el tramo De Llanazara Esta tesis Fue realizada Por dos Por dos Integrantes Custodio Bueno Y Sandra Y Sandra Yuliza Ambos estudiantes De la Universidad Nacional De Trujillo Para más Más información Aquí está el link Bueno Más que todo Bueno Respecto al Plante El problema Hace referencia Más a la mejora De dicha ruta De la ruta Ya mencionada 906 De dicha localidad Mediante Claro La aplicación De un nuevo Diseño Geométrico Y estructural Del pavimento Flexible Como dice Como dice El título Respecto A la A la formulación Del problema Bueno En la parte General Puse ¿Por qué Se decidió Usar Dicho Diseño Geométrico Para la Ubicación De Yanazara Y referente A las Específicas Puse Ya Cinco Preguntas Específicas En este Caso La primera Es ¿Por qué Se usó Un diseño No Probabilístico Para dicha Para dicha Ubicación ¿En qué Mejoraría La transitibilidad De la Ubicación De Yanazara ¿Por qué Se usó Dicho Diseño Geométrico Y cómo Es conveniente Para este ¿Por qué El diseño Asegura Tener una Buena Resistencia Ante Cargas De Tránsito De Dicha Ubicación Y por último ¿Por qué Se decidió Usar Un diseño Geométrico En base A las Medidas Propuestas Para la Ubicación De Yanazara Y nada Nada más Ahí terminaré Mis preguntas Específicas Aquí ya está Mi comentario Final ¿Qué dice El comentario? Bueno Personalmente Para mí Como dice Aquí Es una muy buena Idea de Renovación De la Zona También Ya que Incluso Ya da Bueno Por la Lectura De la Tesis Una Pequena Lectura Que hice Es Estéticamente Atractivo Lo que Va a Traer Un Poco Más De Turismo Para Esta Ruta Además Que Dicho Diseño Proporcionará Una Mejor Estabilidad Por ende Una Seguridad Garantizada Ok Gracias Christopher Juan Nieto Juan Nieto Profesor Hola Su Tarea Tarea Uno Un ratito Profesor Ahorita Lo voy a Tarea 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 ¿Tiene mi pantalla? ¿Tiene mi pantalla, no, profesor? Todavía Debe estar cargando, supongo Ahí está, ahora sí Sí, ya se ve Bueno, esta es la carátula Autores sería ahí, ¿no? Porque son dos, pues Ah, bueno Ah, esa marca también es esta, ¿no? También de dos Parece que esa ya la Es política universitaria, ¿no? Cada universidad es diferente Claro, cada universidad Ya, bueno El título de mi tesis es ¿Costa efectividad, perdón? ¿Cuál era? ¿Costa efectividad? De dos combinaciones De métodos de control de gradiente térmico En elementos de concreto masivo De infraestructura minera A más de 3.000 metros a nivel del mar Acá tenemos autores Bueno, autores, ¿no? De todas las edades Sobre Villa Arana Beninanzi Abanto Quevedo Renzo Jesús Fabián De la Universidad San Marcos El año de presentación de la TIS Es 2021 Y acá el url Buscar en línea Bueno, acá la situación problemática Bueno, acá tengo Dice la investigación La investigación tuvo como objetivo Establecer la relación Costo-efectividad De dos combinaciones De métodos de control De gradiente térmico En elementos de concreto masivo De infraestructura minera Para así conocer la combinación Que con un menor costo Sea más efectiva Controlando el diferencial térmico El tipo de investigación Fue experimental Tomando como población Los elementos de infraestructura minera Y del proyecto Keyabeco Se aplicó un muestreo No probabilístico Verificando que cumpliesen Con los criterios de exclusión Silencionando así Cuatro cimentaciones Cuyos volúmenes oscilaban Entre 900 a 1900 metros cúbicos Y un muro de túnel De recuperación de 221 metros cúbicos El procedimiento seguido Tuvo como primer paso El estudio del comportamiento Termodinámico teórico De los cinco elementos Luego de ellos Se aplicó la combinación 0-1 a tres elementos Y la combinación 0-2 A dos elementos Evaluando experimentalmente El comportamiento termodinámico Que seguidamente Fue comparado Con el comportamiento teórico Esta comparación Se estableció La efectividad De cada método En función a la cantidad De grados del gabinete térmico Controlados Y de forma paralela Se determinó Los costos de implementación Y operación De la combinación Aplicada Finalmente Conociendo Los grados Controlar Y costos En cada elemento De función De la combinación Aplicada Se compararon Los ratios De costo-efectividad Con la comparación 0-1 Se obtuvo Como ratio Más competitivo El de 0.29 Y con la combinación 0-2 0.57 Bajo estos resultados Se concluyó Que la combinación 0-1 Ofrece una mayor Efectividad Control de gabinete térmico A un costo menor En comparación Con la combinación 0-2 Bueno Sí, continúa Por favor Bueno El problema general Yo puse Bueno El problema general Yo puse ¿Qué beneficios Generaría estos Gastos Estos Estos costos En el proyecto ¿Qué beneficios Generaría estos En los gastos En el proyecto? ¿Qué cosa es esto? No se entiende ¿No? Ah, ya Hacían los Los experimentos ¿No? Con la combinación Eso ¿Qué beneficios ¿Tú has hecho El resumen Este ¿Con quién estamos Hablando? Carlos, ¿no? Carlos, ¿no? No No Juan 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 Disculpe Disculpe Este ¿Tú has hecho Esas preguntas O O lo has copiado Y pegado? Esas preguntas Yo lo he hecho Ya, ya Ya, ok Este Ya, sí pues Porque O sea La pregunta general Es este Un resumen De la situación Problemática O sea Lo que nos acabas De decir ¿No? Es un resumen Este Y por lo tanto Tienes que No Resumen Pues no Pues yo te decía ¿Qué beneficios Generaría esto? ¿Pero quién Es esto? Pues no Entonces Claro Posiblemente La pregunta Habrá sido Pues el costo El método El costo Efectividad Permitirá ¿No? Obtener los beneficios Que dice arriba La El título ¿No? O sea Están vinculados Están amarrados Eh Concuerdan El título Con el problema General Con el objetivo General Y con la hipótesis Estos cuatro Categorías O términos Con Coinciden Eh Hablan sobre Lo mismo ¿No? Entonces por eso Que me llamaba la atención La palabra esto Pues ¿Quién es esto? ¿No? Bien Ok Seguimos Bueno Yo hice dos problemas Específicos Profesor Ah Ya Bueno La primera sería ¿Por qué la combinación Cero uno Genera un menor gasto Y mayor beneficio Que la combinación Cero dos El otro es Si se hubiera usado La combinación Cero uno Y cero dos En otro lugar Nos hubiera dado El mismo resultado La segunda Ya A ver Juan Un poco para Digamos No confundir No confundirnos Perdón ¿No? O sea No estoy yendo Contra ti Sino La tarea Digamos que la tarea Era encontrar Una tesis Relacionada A ingeniería civil Y este Prácticamente Era copiar Y pegar ¿No? O sea Más o menos Para que ustedes Cacten La idea De la separata Que habíamos explicado De problema general Etcé ¿No? Entonces Como les decía La idea No es la idea Sino el sentido Del problema general Es Tú me das La situación problemática ¿Puedes poner el título Por favor? El título De la tesis No arriba Levanta la página Ya levanté Ahí está Demora un poco Ya Entonces Como les decía El problema general Está vinculado Al título Tu título dice Por ejemplo Costa efectividad De dos combinaciones De métodos De control de gradiente Listo ¿No? Miner Etcétera Entonces Por ejemplo El problema Podría haber sido ¿Cómo determinar La combinación Óptima Que permita Un costo De efectividad Eficiente Para el Para el control De gradiente Térmico Etcétera ¿No? Ese es más o menos El problema Que se vislumbra De ese título ¿No? O sea Se está planteando Aplicar el método Costo efectividad ¿No? O sea Cuánto me cuesta Y qué tan efectivo Es lo que yo Estoy gastando ¿No? A ver Lo pongo Con un ejemplo Más sencillo De menos Menos palabras Supongamos Que el estado O la municipalidad Tiene que decidir O la región ¿No? Entre poner agua En el poblado A O poner agua En el poblado B Pero resulta Que en el poblado A Yo tengo que invertir Imaginemos Cinco millones de soles Y los beneficiarios ¿No? Poniendo El agua potable Etcétera Los beneficiados Imaginemos Que van a ser Diez mil El otro Me dice Yo tendría Que invertir Seis millones O sea Un millón más Pero los beneficiarios Serían ya no diez mil Sino imagínate Cien mil Para que más o menos Se capte la idea Te das cuenta Que así nomás Al logímetro Si los recursos Son escasos ¿No? Porque así es Los fondos del estado Pues son Siempre son escasos Más son las necesidades Que los Que los recursos ¿No? Entonces Hay que administrar Los recursos No alcanza Para tantas necesidades Lo estamos viendo ahorita ¿No? Los agricultores Con el tema Del fertilizante Las postas Con el tema Médico Gremios ¿No? Que están pidiendo Los contratados CAS En el sector Que son como Doscientos mil Contratados En el estado Bajo la modalidad CAS CAS Modalidad CAS ¿Y qué significa Modalidad CAS? Que tú Bueno Trabajas para el estado Pero No tienes Los beneficios Este ¿Cómo le puedo decir? Los beneficios Sociales Que tiene Un Nombrado Un personal Estable En la En la institución Como por ejemplo Un contratado CAS Puede ser Que estés Trabajando 15 años Como CAS El CAS Cada año Te renuevan El contrato Puedes estar 15 años Y te dicen Bueno señor Ya hasta acá Nomás llegó tu contrato Ya no te renovamos El contrato Así de simple ¿No? Imagínate Pues se supone Que 15 años Estableando una chamba De alguna manera Has obtenido Cierta estabilidad Pues no Pero acá Como que queda Voluntad Del jefe Es No te renuevan Y no te renuevan Pues eso es CAS Más otras cosas Pues no Este En tema salarial Entonces Habiendo pues Como le decía Un montón De necesidades Requerimientos Que todos Se traduce en plata Entonces acá El método Costo De efectividad Dice En un sitio Pones agua Con 5 millones Beneficias a 10 mil En otro sitio En otra localidad Pones agua Vas a gastar 6 millones Ya no 5 Sino 6 millones Pero vas a beneficiar A 100 mil ¿Dónde es más efectivo Cada sol Que tú inviertes? Es evidente Que en el segundo caso ¿No es cierto? Yo invierto Un millón soles más Pero estoy Dando 10 veces más El servicio Porque en un caso Doy a 10 mil Y en otro caso Doy a 100 mil Entonces Si los recursos Son escasos Me conviene Darle Invertir en agua En la región B Pues no O sea Ese es más o menos Lo que trata El método De costo De efectividad Por cada sol Que tú gastas ¿Cuál es el beneficio? En el caso del Estado Pues el beneficio No es económico ¿No? El Estado no tiene Un fin Este Digamos Empresarial ¿No? Sino un fin Social Pues no O sea Más es un fin De apoyo Entonces Esa es la idea De problema general ¿No? O sea Del mismo título Más o menos Podemos Sacar El Cuál es el problema ¿No? Eso era ¿No? Lo que quería aclararles ¿No? De que Bueno La tarea Digamos Que está bien La iniciativa ¿No? En mis palabras Yo lo voy a decir Pero ojo Que hay todo Un procedimiento De método Académico ¿No? O sea Tiene sus reglas Etcétera Que es la que Estábamos viendo Y vamos a seguir Viendo En el curso Ok Este Lucho Juan Pero Juan Nieto Ok Gracias Carlos Olaya Gracias Franco Franco Pachas Presente Profesor Hola Franco Tu Tu Tema Tu tarea ¿De qué? ¿De qué profesor? Del Problema 1 El Problema general Y problemas específicos Creo que Si lo revisó Ya Allá lo vimos ¿No? Este Franco Pachas ¿No? Sí profesor Sí lo vio Ya La clase pasada Pues ¿No? Sí Sí profesor Efectivamente Ya Ok Manuel Peralta Sí profesor Tu tarea Manuel Ah ya Ahorita Ahora la presento Profesor Sí ¿Logra ver Profesor? Sí Sí Ya Ajá Esto está en Word ¿No? Sí Ahí ya Lo pusiste En una página Ya No Lo que me está Lleva Eran las tres Páginas Las tres Columnas Perdón Por eso Que Ah Bien Ok Bueno Código Sección Fue de la Acá está El título Es estrategia Para optimizar La fluidez Vehicular Y peatonal En Lima Y sus avenidas Principales Por medio De la Recolección De data Y el proceso De micro Simulación En el programa Visin 8 La situación Problemática Medidas Para mejorar Las condiciones De circulación Y accesibilidad En la intersección De las avenidas Brasil Simón Bolívar Los autores Los autores ¿Entonces el título Las dos párrafos? No Usted nos dio Un formato Donde quería Que pongamos El título Como título La situación Problemática Este es el título De la tesis Y este es el título De la situación Problemática Ah Y es de ingeniería Civil ¿No? Sí Así es Los autores Son Guapaya Terrones Y Rojas Ramos De la Universidad Pontificia Universidad Católica Del Perú Lima En marzo 2022 Como situación Problemática Tenemos que La ciudad De Lima Afronta Diversos problemas Que afectan Directamente El estilo De vida Salud Y eficiencia En el trabajo De la población limeña Según un estudio Sobre los niveles De congestión Vehicular En el 2019 Lima ocupa La séptima posición De las ciudades Con la peor Congestión Vehicular En términos prácticos Con más tráfico Con un nivel De congestión Del 57% ¿Qué significa esto? Que para un tramo De una hora Sin tráfico Demoraríamos Una hora Y 34 minutos Con el tráfico limeño La capital Del Perú Registró además 95.800 Accidentes De tránsitos De todo el país Esto es otro problema Que supone El tráfico Con la congestión Vehicular El 52% De estos casos Están concentrados En la capital Entonces eso significa Que tal vez No es un problema Nacional Más es de la metrópoli Siendo los peatones Los más vulnerables A este tipo De problemas La escasa fluidez Peatonal Debido Ese es otro problema La escasa fluidez Peatonal Debido a la inaccesibilidad Que supone una ciudad Que no progresa La movilidad urbana Supuso problemas De aglomeraciones En un contexto De crisis sanitaria Lo que sucedió En 2020 2021 En plena Crisis Del coronavirus Perjudicando En gran medida La recuperación Del país Formulación del problema Como problema principal ¿Cómo mejorar Significativamente La circulación En las principales Avenidas de Lima Por medio De la recopilación De data Y simulación Problemas específicos ¿Es posible registrar Datos importantes Del tráfico Alimeño Para identificar Las causas De congestión Vehicular En la capital Problema específico 2 La microsimulación Puede prevenir Escenarios Como aglomeraciones Accidentes Y congestionamiento Vehicular Problema 3 Específico La microsimulación Puede predecir Estrategias Por una óptima circulación Y accesibilidad Y además Ya puse mi comentario La microsimulación Con previa Recompilación De data Aplicada A las principales Avenidas de Lima Puede suponer El inicio De cómo desarrollar Métodos Para solucionar El tráfico Alimeño Y esto Se puede extrapolar Si logramos Solucionar Las principales Carreteras Las principales Avenidas Con más Conjeción Vehicular En Lima Podríamos utilizar Como ejemplo Para otras carreteras Ya sea En la metrópolis O fuera O en cualquier Departamento Del país Ese fue mi comentario Una inquietud Manuel ¿No? Sí Una inquietud Este O sea Esto es Para título De ingeniero civil ¿No? Supongo que sí Sí Lo busqué En la Facultad De Ingeniería Civil De la Católica Te digo Porque por ejemplo En industriales De acá De la vía ¿No? La Facultad De Ingeniería Industrial Tiene tres O cuatro Especialidades Cuatro carreras ¿No? Una es Propiamente Ingeniería Industrial Otra es Agroindustria Sistemas También creo que tiene Y la otra Es Transportes Pero no es Un transporte Como el que Ustedes van a llevar O ¿No? De la facultad ¿No? No es ese tipo No es transporte Entendiendo como Construcción Pues de Puentes Carreteras Túneles Y esas cosas ¿No? Sino Es Diseño De tráficos Etcétera ¿No? Pero esa es la carrera O sea Transportes ¿No? Me refiero Porque ustedes también Llevan por ahí Un curso ¿No? Que habla de Las reglas de tránsito ¿No? En un En un óvalo Cómo dirigirla ¿No? El tráfico Etcétera Pero es un curso ¿No? O sea En cambio En industriales De la vía Es una carrera ¿No? El transporte Entonces es un poco Que Por eso es que me llamaba La atención ¿No? Claro Si esto Este título Fuera de la De industriales De transportes Me parece pertinente Porque aparentemente Este ¿No? Es 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 el tráfico Y Este Y también aplicando Un programa Que me imagino Ellos Estos jóvenes Que han sustentado Ellos no No lo han diseñado Ellos toman Ese programa ¿No? Como herramienta Para desarrollar Su tesis Claro Entonces este Por eso me preguntan ¿No? Como que No me parecía Pero ojo Que eso lo publica La universidad Tiene el aval De la católica Así que esto es Ingeniería civil Ya pues Ok Está bien ¿Ah? Muy bien Como le mencionaba Yo también tenía Un poco esa duda Y hasta ahora Incluso Pero es porque Como leo Yo busqué La misma facultad De ingeniería civil Y entre muchas tesis Este viesta Claro Sí, sí Está bien No El tema es Es de actualidad Este Es 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 increíble Como Este Ir a la facultad O salir De la facultad Ahora Apunta Llegar a tu casa Pues te va a tirar Dos Tres horas Es increíble Pero bueno Este Un poco Volver a la presencialidad Tiene sus retajas Bastantes Pero un problema Pues es el El tema Del tráfico ¿No? Es La verdad Que es bien Horroroso ¿No? Bien Ok Muchas gracias Creo que yo me resuelto Manuel Muchas gracias Yoel Pérez Yoel Me siento Profesor ¿Me he escuchado? Sí Perfecto Un momento Para sentarte Profesor Lo que pasa Con esta Tesis Es que Yo no he encontrado Este Problemas General Ni específicos Ah No No estaban Así Explícitos Como título Exacto Por lo que Le tuve que dar Una leída Para poder Plantearle El problema Entonces Más mérito Pues A ver Este Es ¿Por qué ponen Ahorita estamos En el Veintiuno Dos O Veintiuno Uno Porque el anterior También he visto Ese Veintiuno Uno ¿Estamos En el Veintiuno Uno O Veintiuno Dos Veintiuno Dos Estamos ¿No? Ya No es que Una carátula Anterior También vi Veintiuno Uno Me pareció Raro Pero bueno Se me pasó El comentario Ya Análisis De alternativas Para reducir La Sinulación Es La Ciudad Suyana En presencia De fenómenos De Niña Es Extraída De la Universidad De Piura Y Esta Es La Situación Problemática A lo Largo Del Tiempo Se ha Presenciado La Frecuencia De Fenómenos El Niña Y El Costero Debido a Los Cambios Climáticos Que Vienen Atravesando El Mundo Esto Ha Generado Incertidumbre Y Preocupación En Los Habitantes De La Ciudad Suyana A pesar De Ser La Segunda Ciudad Más Más Importante De La Región De Piura Suyana Tiene Una Deficiente Sistema De Renaje Plurial Desencadenando Múltiples Consecuencias Negativas En El Aspecto Económico Social Y Salubridad En Eventos El Fenómeno El Niño La Ciudad Se En Estado De Riesgo Por Inundación A Causa De Las Quebradas Que Atraviesan La Ciudad El Eje Principal Para Evacuar Sus Aguas Es El Canal Vida Sin Embargo En Eventos Pasados Este Ha Sobrepasado Su Capacidad Ocasionando Desborde En El Área Que Lo Rodea Técnicamente Es Cómo Es Cómo Solucionar Las Constantes Inundaciones Que Viene En Esta Región De Piura Y Este Es El Problema General Que Yo He Planteado Profesor Ok Joel Muchas Gracias Listo Profesor Kevin Kisperima Kevin Kisperima Kisperima Gabriel Rivas Gabriel Rivera Esta Profesor Me Cambia PC Ah Ya Perfecto Voy a Compartirlo Se ve Se ve Se ve algo En mi pantalla Si Pero El archivo Todavía Si se ve Tu pantalla De tareas Pero no Allá Ahora si se ve Si Perfecto Aquí Presento Mira Este Rivera Este Gabriel Ves Ahí tu has puesto 21-1 Pero creo que Estamos en 21-2 O no Me han confundido Estamos en 22-1 Ingeniero Estamos en 22-1 Ah Ya 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 22-1 Ya Ya Ok Ok Voy a anotarlo Para que la próxima No me confunda 22-1 Claro que sí Ya Ok Muchas gracias Ya Continúa Bueno aquí Primero una introducción Y Luego me fui directo Al planteamiento del problema Y Dicen Donde La dificultad De poder movilizarse En Lima Metropolitana Es considerada Una de las problemáticas Principales Que afecta A nuestra sociedad Una de las soluciones Más repetidas Que hemos ido Escuchando A lo largo Del tiempo Ha sido El uso Del automóvil Como si puede ser Algo constante A cada rato Usarlo Y En el modo De transporte Como el modo De transporte Más importante De la ciudad Que siempre nos han dicho Pero En la actualidad Está demostrando Que las acciones No dan un efecto Positivo En la ciudad Que cuanta más cantidad De pistas Se construyan Para que pasen Los carros El tráfico vehicular Solo aumenta Desde la perspectiva De la movilidad Sostenible Se tiene la idea De reemplazar Estos vehículos Automóviles Reemplazarlos Por otras maneras De transporte público Sin embargo Estos reemplos También tienen Sus deficiencias Aquí está El título del tema La poca movilidad Vehicular En Lima Metropolitana A causa De los automóviles Y Por el autor Jorge Yarel Solano Mota De la Universidad Pontífica Universidad Católica Del Perú Para el título Profesional De Ingeniero Civil Del año 2003 Aquí está El enlace Para que le pueda Entrarse Más en detalle Y ahora Yendo A los problemas Al problema general Como plantear Una nueva alternativa Referente A los automóviles Que no generen Congestión vehicular Y Y reduciendo Esto A problemas Específicos Como La nueva modalidad De transporte Asegurará Un efecto Positivo Al desplazarse Entre peatones Como también En la segunda Que es El petróleo Se consideraría Aún después De una nueva Alternativa De transporte Indispensable Para la economía Del Perú Otra tercera Es El reemplazo De los automóviles Tendría Un mayor costo Económico Y la última Esta Este Coloqué Esta nueva modalidad Conllevaría Una nueva problemática Que sería Al mayor consumo De electricidad Comentarios Que yo planteo Pues Es una de las Atenencias Que podría plantearse Por ejemplo Un monociclo Por su fácil manejo Por tener Dimensiones Más reducidas Sin dar estorbo Sin dar estorbos A los Automóviles Y a los Teotones En mi segundo Comentario Yo creo que El planteamiento De una nueva modalidad Está lejos De llegar a hacerse Realidad Debido a los Intereses políticos Y algunas Empresas Petroleras Ya que Estas Intereses Económicos Son muy potentes Poderosos Y la tercera Sería Pero sin Interferencia De externos Negativos De una modalidad Podría llegar a ser Una solución Muy difícil De realizar Es imposible Pero muy difícil Ya que el consumo De electricidad Sería mayor Obligando O posiblemente A hacer construcción De más plantas De energía Con nuevas normativas Políticas Llegando a poder Perder millones En el presupuesto Público O a desechar La innovadora idea De una nueva alternativa Al transporte público Ya que Hay que ser conscientes Que estamos Aquí en nuestro país No estamos En un país No somos un país Tan desarrollado Somos uno Subdesarrollado Tomando ese encuentro Y ya Ahí terminé Ya Espero que Nadie Podría estar Allá bien Parece ser Que hay una Línea En la católica Esta línea De transporte Porque por ejemplo Ustedes si llevan Cursos Relacionados Al tema Económico Proyectos Economía Costos Y presupuestos Pero tanto Como que sea Una especialidad No 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 Pues no Pero Ya estamos Viendo dos O tres Este A ver Más o menos Para que ustedes Entiendan Mi Punto de vista ¿No? De 35 Que han expuesto ¿Qué les digo? Pues 30 ¿No? Nos han Mostrado Tesis Que no Construir Saneamiento Que se yo Pues Este Carreteras Nuevos Materiales De construcción Acelerantes Todo eso Pues Si No Metido Ahí En lo que es Civil Pero este Tema de transportes Que también ¿No? Dentro de los 35 Que han expuesto Veo Transportes Si puedes Este Construir un túnel El metro de Lima El nuevo metro Todas esas cosas ¿No? Es pues Este De alguna manera Está metido El concreto En cambio Acá En este De transporte Que estamos Viendo Este No parece Bueno Por lo menos Por la parte Que nos han presentado ¿No? Ni el título Parece que El tema Concreto Que es esa Mezcla De cemento Agua Etcétera No se ve ¿No? Por lo menos Con lo poco Que hemos visto A la parte Estamos Yo estoy equivocado Y más adelante En la tesis Se muestra Algún proceso Constructivo Pero Aparentemente No sé Bien Es un comentario Voy a ojear Esas tesis Que ustedes Nos han mencionado Para ver Este Por dónde va En todo caso Como tengo Algunos colegas En industriales Les voy a decir Qué diferencia Habría Entre esta tesis De ingeniería civil Y las tesis Que Que sacan En Industriales De la vía ¿No? Este Para que me diga Pues cuál es la diferencia En el sentido De diferencias En temas Pues no Es como si yo Le dijera Este Que un economista Haga su tesis Sobre Una Edificación De adobe Reforzado Oye Pero eso No es tu carrera No tiene nada Que ver Tú Por más que seas Aficionado Te guste La ingeniería civil Pero no me vas a poner Pues una tesis En economía De una ¿No? Un adobe Reforzado Etcétera ¿No? Una cosa es Tus Este ¿Cómo se diría? Tus aficiones Tu hobby Y otra cosa Porque las tesis jóvenes Están alineados A las líneas De investigación Las líneas De investigación Son Lineamientos Orientaciones Para que los Estudiantes Realicen Sus tesis O sus Investigaciones En concordancia Con esas líneas ¿Qué son esas líneas? La que En principio Parten del Estado ¿No es cierto? El Estado A través de Consitec Dice La investigación En el Perú Se debe Realizar En estos temas En estas líneas Si por ejemplo Nosotros tenemos ¿No? El sector El mar ¿No? El mar nos proporciona Muchos alimentos Entonces Hay pues Pescas en altura Hay pesca artesanal Entonces ¿Qué cosa dice El Estado? ¿Saben qué señores? Las investigaciones Deben orientarse A la pesca artesanal Porque la pesca En altura Bueno Son pues para Esos grandes Barcos Etcétera Que son Internacionales Entonces Y así Va descendiendo ¿No? El Estado Dice Estas son las líneas Investigación Y estas líneas Van bajando A los distintos Órganos del Estado Las universidades públicas Como la nuestra En el cual Tenemos que alinearlos El Estado Ha considerado Prioritario Que las investigaciones Se orienten A la pesca artesanal Entonces Yo como Como facultad ¿No? Este Más o menos Oriento A que mis Tecistas Desarrollen Pues porque Eso es lo que Le interesa Al país ¿No? Por eso Ese es el motivo ¿No? Entonces Este tema Que estamos viendo ¿No? Este Como le digo No la veo clara Pero bueno Mi punto de vista Es muy particular Pues voy a hacer La consulta Ok Muy bien Este Gabriel Gracias 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 Gabriel Rivera No Mi nombre Ah ya Gabriel Rivera ¿No? Perdón Gabriel Rivera Ok Bien Alguno De los presentes Jóvenes Alguno De los presentes No ha expuesto Su Trabajo Uno ¿O no le he llamado? Yo profesor Este ¿Quién? Yo profesor Rivas Pedro También Rojas Ah Gabriel Rivas ¿No? Sí profesor Ah ya Pero ¿Te he llamado? No No me llamó Bueno Ya ¿Tienes ahí? ¿Puedes compartir? Sí profesor A ver Espérame un momento Por favor Se puede visualizar Sí Perfecto Esta sería La segunda tarea ¿No? Acerca el pensamiento De una De una tesis Del problema De una tesis Sí Bueno La tesis Se titula Propuesta de reforzamiento En viviendas De albañilería Confinada En el distrito De Villamaría Del Triunfo Aquí se encuentra El link De la tesis Posteriormente Aquí están Los autores Que son tres Farge Pulache Kenny José Yaguta Barturen Ideki Yasukishi El año De la presentación De la tesis Fue el año 2020 La universidad De origen Es la Pontificia Universidad Católica Del Perú Y aquí también Se encuentra El URL Que usted mencionó La situación Problemática De esta tesis Sería Debido a que El Perú Se encuentra En una zona De alta actividad Sísmica O sea El cinturón De fuego Del Pacífico Y que estos Hayan generado Desastres De grandes proporciones Y pérdidas de vida La realidad Es que esto Se debe Al colapso De las edificaciones En mayores proporciones Como consecuencia A la falta De asesoramiento Técnico Capacitado En la construcción De viviendas Esto conlleva Buscar soluciones Que logren Disminuir La vulnerabilidad Sísmica De las viviendas Ya construidas Con la finalidad De evitar Sus colapsos Mediante la Aplicación De una metodología De reforzamiento A través de mallas Electrosoldadas De muros De albañinería Confinada En viviendas Unifamiliares Del distrito De Villa María del Triunfo Esa sería La situación problemática Mientras que El problema general Que fue lo que yo Planteé Es ¿Cómo mejorar Ante un sismo Las viviendas De albañinería Confinada En el distrito De Villa María del Triunfo Mediante el refuerzo Con mallas Electrosoldadas Los problemas específicos Que yo puse Son tres ¿Cómo afecta El refuerzo Con malla Con malla Electrosoldadas En las viviendas De albañinería Confinada En el distrito De Villa María del Triunfo La segunda La segunda sería ¿Cuánto sería La estimación En el costo De reparación De los muros De albañinería Comparada Con la construcción De un muro De albañinería Confinada Mientras que La tercera Y última En comparación Con los ladrillos King Kong Y Pandereta Con respecto Al refuerzo Con mallas Electrosoldadas ¿Cuánto sería El incremento Porcentual De la resistencia? Eso sería todo Profesor Está muy bien Muy claro Es el El tema Ok Gracias Gabriel ¿Alguien más Mencionó Su nombre? ¿Quién era? ¿Quién? ¿Quién perdón? Yo profesor Pues Pedro Porras Pedro Porras Ajá Ya estoy con Mi pantalla ¿Se puede ver Mi pantalla? ¿Dónde me trajo? Sí Ya Ya pues El tema Que yo creo que Pues fue En sí Pues se tendrá Pues este Hubo Ya 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 Pues Yo cogí Pues fue De la PUC También Y pues Y pues este 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 Pues este Comparativo De comportamiento De De Pórticos Duales De Concreto Pues Te ha armado Y Y Y Y Y Y Y Y deslizando Con O sea pues Con elementos Tipo Frame Y pues elementos O sea pues Pleno fijos Ya pues Autor es Pablo Alberto Junior Navarro Tipote O sea pues Es de la Católica Y pues Está O sea pues este El link De la tesis Del 2022 También ¿No? Ajá De este año Del 2022 De este año De este año Ajá En mayo Fue En mayo Ya Y pues este El problema general Que yo pues Te agarré Más que nada Fue pues Si Pues si Tendrá pues este Un buen comportamiento Pues De emplear Los elementos Tipo Frame En vez De los tipos Shell Que es Uno más caro Y diferente Y pues este Y Y Y pues Ya pues El problema general Es O sea pues Tendrá pues este Un buen comportamiento Pues De emplear Pues elementos Tipo Frame Para buenos Pues Pórticos Duales Y los Y los Y los Y los Y los Pues específicos Que yo agarré Fueron dos Pues Esta es una relación Pues este En los Pues 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 Tantanisis Sísmicos Y también El otro Que es Pues será Pues el tipo Frame Más eficiente Que el tipo Shell Ya que Pues Es más caro Que el otro Es nada más Nada más Pude Hacer Ya Sí, sí Sí se ha entendido No te preocupes Pedro Gracias Comentarios ¿Comentarios? ¿Lo has puesto? No No iba a pedir comentario Solo que No le vi La taré Y no puse mi comentario Ya Ok Ya Ok Gracias Pedro A usted Muy bien Gracias ¿Quién ¿Quién más? Levantó la mano ¿Alguien más? Profesor Sí Rojas Marzano ¿Puedo poner? Estefan ¿No? Estefan ¿Qué? ¿Tu apellido? Rojas Marzano Ya Ya Ok Ok ¿Se apareció? Sí Pero primero quiero ubicarte Este ¿Cómo? Rojas Marzano Rojas Marzano No te tengo anotado Rojas ¿Por qué? ¿No me tienes anotado? Rojas A ver A ver Yo tengo Rojas 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 Encinas ¿Qué decías tú? Yo supongo que sigo después de Rojas De Rojas Rocha Supongo Ah no No Ahí es Rojas 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 Y ahí viene Rojas Encinas Tú eres con M Rojas Marzano Sí De repente me ha faltado listar Bueno De repente me ha faltado listar Ya A ver ¿Tú te has matriculado En rectificación O de arranque? Cuando salió El 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 anuncio Que se podía matricularme El Casi el mismo día Me matriculé O sea En normal La matrícula regular ¿Qué le llaman? Sí Ya A ver Bueno Ya Ok Seguramente En mi En mi listado A la hora que seleccioné Se habrá borrado Pues bueno Ya Rojas Marzano Perdón un ratito Rojas Marzano Estef 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 Incluso tú has subido Esta tarea A la La tarea ¿No? Sí Sí subí mi tarea Ah Ya Si has subido Me parecía raro Porque si no estuviera en su lista No pondría a estar en el Teams No Por O O Por lo menos No estarías Dentro de los alumnos De la tarea 1 Claro Porque Cuando uno crea la tarea El team Toma los matriculados En ese momento O los inscritos No No matriculados La matrícula es Con la escuela La El team Cuando yo le digo Tarea 1 Lánzala Él toma solamente A los que están En Inscritos en el team En ese momento Entonces Si tú Has subido ahí la tarea Quiere decir que Si está Si estás inscrito Y seguramente A la hora que he listado De repente Me falta otro más Pues Bueno Ya Ya nos hablará Ya Ok Expon entonces Por favor Ok Mi título De la tesis Bueno El título El título Del tema De tratamiento De la tesis Un poco Puedes ampliar un poco Por favor Se nota mejor Ahí está Ok Título del tema El tratamiento Del problema De la tesis El título De mi tesis Bueno La tesis Que he planteado Propuesta De una guía Para mejorar La deficiente Gestión Logística En proyectos De mejoramiento Y con Conservación Vial En vías Nacionales Los autores Los autores Son Carguaricra Alania Delcy Nelsi Y Belia Rojas Jimmy Alexander La universidad Es la universidad Peruana De ciencias Aplicadas El año De presentación Es el 14 De junio Del 2022 La La url De la tesis El planteamiento Del problema Es el problema A desarrollar Se trata Del empleo Y guía Del proceso Logístico Con el fin De impulsar Que las vías Nacionales Haciendo Que los productos Ya sea De compra O venta Ya que Esto podría Afectar Monetariamente A una empresa O pequeña Empresa Los dos Problemas Generales Serían La deficiencia De las vías Nacionales Y El retraso De los procesos Esto Lo planteé Yo No lo encontré En sí Escrito En la misma Tesis Puede que Está mal Problemas Específicos Demoras De la aprobación Del requerimiento Robos De materiales En el proceso De envía O entrega Interrupciones Por falta De materiales Que son Requeridos A esta última Se refiere A tipo Los Los Materiales Que se Necesitan Para mejorar Las vías Nacionales De De donde Pasan Los Los Carros Que O los Camiones Que envían O traen Productos Ok Gracias Estefan ¿Alguien más Jóvenes? Yo Profesor Ortiz Durán Ortiz Durán Ya Ok Tu tarea Por favor Gracias Hola Hola No, sí está compartiendo Pero está en blanco la hoja Parece que está lento Supongo tu sistema O no sé si mi sistema es Pero está en blanco Ahora sí, ya Ahí está Ya, a ver una lectura Bueno, el título de la tesis que he escogido Es la evaluación de la malla de cuerdas sintéticas Como sistema de refuerzo Para viviendas ubicadas en zonas vulnerables En caso de sismos en el Perú Mediante ensayo de simulación sísmica El autor es Yajiko Luque Ramiro Rubén En la Universidad de la Católica El año de presentación fue El 2021, el 13 de abril Y ahí encuentran la dirección O el link donde La tesis Y la situación problemática Es uno de los principales problemas Que aqueja a los proyectos De construcción civil En el rubro de viviendas De escasos recursos Se identifica principalmente En la etapa de vulnerabilidad Y eventos sísmicos Debido a su gran masa Deficientes conexiones Y falta de continuidad de nudos Lo que conyocionó Agrietamiento Formación de bloques rígidos Y en muchas ocasiones El colapso total de la vivienda En el problema general ¿En qué manera incide La malla de cuerda sintética? En el índice de soporte De la vivienda En lugares de construcción Altamente sísmica Y en los problemas específicos Es el uso de la malla sintética Reduce eficazmente La tasa de porcentaje En el derrumbe de la vivienda En zona sísmica En el uso de la malla sintética Es posible de clasificar La capacidad de soporte Y agarre En la elaboración de la vivienda El uso de la malla sintética Resulta favorable Y económica A aplicarla a viviendas Expuestas a zonas sísmicas El uso de malla sintética Resulta ver una técnica Ampliamente desarrollada En estructuras Realidad y derrumbe Y en los comentarios Puse que A mi parecer El uso de malla sintética En la construcción De alguna vivienda Que esté expuesta En zona sísmica Es de gran ayuda A dar soporte Y estabilidad A la vivienda Bien Ok Gracias ¿Algún otro Algún otro joven? Yo podría apresar Sí ¿Quién habla? Río Lo que pasa es que La semana pasada Había Como que usted había Agarrado mi trabajo De este Del planteamiento Del problema De una tesis Y como que Le había dado Una revisada ¿No? Pero o sea No expuse Entonces no sé Si Ok Si podría Considerar Correcto Jordan Claro Entonces Puedo Sí, sí Comparte Sí Ya ¿Se ve En mi pantalla Profesor? Sí Ya Ok Un rato Muy buenas Tardes Profesor Y muy buenas Tardes Compañeros A continuación Les voy a presentar Mi Mi planteamiento Del problema De la tesis ¿No? Bueno Acá está La carátula De la presentación La asignatura Y bueno El título De la tesis Es una propuesta De diseño De modelo De vivienda De adobe De dos pisos A escala reducida Reforzada Con malla De cuerdas La autora Es Pando Casabona Lourdes Gretel La universidad Es la Pontificia Universidad Católica Del Perú La fecha De presentación De la tesis Es el 5 De mayo Del 2021 Y aquí está El url Donde pueden Acceder A la información Completa De toda la tesis En el punto 1 Tenemos a la situación Problemática Donde la autora Nos menciona Que el adobe Es un material De construcción Usado en el Perú Desde la época Prehispánica A partir de esta Herencia cultural Los peruanos Han empleado Este material Tradicional Para construir Sus viviendas Debido a su Accesibilidad Y bajo costo Como una pequeña Introducción Que menciona La autora Y bueno Acá viene el problema Que dice Que sin embargo El adobe Es un material Pesado Débil Y frágil Muchos pobladores Practican la autoconstrucción De sus viviendas Y muchos las construyen De dos pisos Sin utilizar Ningún tipo De refuerzo El Perú Se ubica En una zona De alta actividad Sísmica La cual implica Un riesgo constante Para muchas personas En especial Para los pobladores En zonas rurales Quienes habitan Viviendas de adobe Pues estaba Estas construcciones Estas construcciones En tierra Tienen una alta Vulnerabilidad sísmica Lo cual ocasiona Numerosas pérdidas Humanas Y daños Materiales Cada vez que ocurren Terremotos De gran magnitud Bueno El objetivo No lo puse acá Bueno Como conclusión El objetivo principal De esta tesis Sería Que nos menciona La autora Sería reducir La vulnerabilidad Sísmica De las viviendas De adobe De dos pisos Mediante Una propuesta De diseño De refuerzo De malla de cuerdas En el marco teórico De esta tesis La autora No solamente Nos señala Como una opción Antisísmica El uso De malla de cuerdas Sino que se habían Hecho diversas Investigaciones Que indican Que los refuerzos Con la caña O la geomalla La electrosoldada Y la malla de cuerdas Son refuerzos Sísmicos eficaces Pues no Pero que sin embargo Estos Digamos Estos Métodos Antisísmicos Solamente Se habían probado En viviendas De un solo piso Es por ello Que viene El título De la tesis Que dice Que es una propuesta Como para Contribuir En estas zonas En estas viviendas Que presentan Gran vulnerabilidad Ante eventos Sísmicos Pues no Ya que no se ha corroborado Al 100% La eficacia De esta Para viviendas De dos pisos Solo para Viviendas De un piso Bueno El problema general Es que En qué medida El uso Del sistema De refuerzo Sísmico De malla de cuerdas En viviendas De adobe De adobe De dos pisos Contribuye A disminuir La vulnerabilidad Sísmica De los hogares De adobe En el Perú Bueno Acá tenemos Los problemas Específicos El uso Del sistema De refuerzo Sísmico De malla De cuerdas Reduce Eficazmente El impacto Provocado En las estructuras De soporte De las viviendas De adobe El uso Del sistema De refuerzo Sísmico De malla De cuerdas Será una alternativa Viable Y económica Que contribuya A la reducción De la vulnerabilidad De las viviendas De adobe De dos pisos En el Perú El uso De refuerzo Del sistema De malla De malla De cuerdas Podrá ser tan eficiente En viviendas De adobe De dos pisos Como lo fue En las de un piso Aquí era como Lo que estaba mencionando Como la autora Es de la De la PUC De la católica Se había Claro Se había hecho Se habla En el marco teórico De que Se había hecho En el En el laboratorio De la PUC O algo así Que Claro En el laboratorio De la PUC Se había hecho pruebas ¿No? A escala real Del uso De este malla De cuerdas En las viviendas De un piso ¿No? Se trabajó así Se construyó Una vivienda ¿No? Y así Todo En forma real Pues ¿No? Pero Por la capacidad Que tenía El laboratorio Solamente podía soportar Una sola Un solo piso ¿No? De una vivienda De adobe ¿No? Y ahí se implementaron El uso de malla De cuerda Pero La capacidad De ese laboratorio No era No le podía permitir Llevar a cabo Claro Llevar a cabo La evaluación Para dos pisos A escala real Entonces Lo que hizo La autora Es Llevarlo Esa simulación A una escala reducida Y ya no A una escala real Pues ¿No? Es por eso que lo menciona Kip ¿No? Que solamente Se había mostrado Su eficacia Para una vivienda De un solo piso Y no de dos ¿No? Es por eso que Dice que es una propuesta ¿No? Más no que algo Más no que es algo Tajantemente eficaz ¿No? El uso Y la cuarta El cuarto problema específico Es el uso Del sistema De refuerzo sísmico De malla de cuerdas En el diseño De modelos De vivienda De dos pisos ¿No? Podrá garantizar En su mayoría La seguridad sísmica De las poblaciones Rurales Y como comentario final La tesis Aborda uno de los problemas Más frecuentes En las zonas rurales Del Perú Estamos hablando De las precarias Condiciones estructurales De las viviendas Ante eventos sísmicos De gran magnitud Pues como se sabe El Perú se ubica En una región De constante actividad sísmica Pues forma parte Del cinturón de fuego Del pacífico Y a base de ello Ofrece una solución Sostenible y económica Siendo de que Siendo de que Uno de los materiales Más comunes De encontrar en las viviendas De zonas rurales Es el adobe Buscándose una forma De cómo reforzarlo Y potenciarlo Sin afectar la economía De los pobladores Ni a sus viviendas Sino mejorar Las condiciones Antisísmicas Para evitar Mayores perjuicios En las vidas De las personas Y el fallecimiento De muchos de estos A causa de una mala construcción ¿No? Bueno, también La autora También menciona Que la importancia ¿No? De estudiar Los refuerzos sísmicos Viables y económicos Como el que estoy mencionando Que es el del Malla de cuerda Que contribuyan A disminuir La vulnerabilidad sísmica De las viviendas De adobe De dos pisos En el Perú En tal motivo Se ha planteado Comprobar la eficacia Hacer refuerzos De malla de cuerdas En viviendas De adobe De dos pisos Pero sin embargo Como le había mencionado Creo que usaron Una mesa vibradora Y un puente De grúa De laboratorio De estructuras De la PUC Para el estudio De la eficacia Del uso De malla de cuerda Pero para un solo piso ¿No? Pero al no contar Con la capacidad necesaria Ese laboratorio Para ensayar Una vivienda De dos pisos A escala natural Por eso se propone Realizar ensayos A escala reducida ¿No? Eso es lo que menciona La autora Pues ¿No? De esta tesis Y acá Pueden visualizar ¿No? Algunas imágenes ¿No? El cómo se emplea El uso de malla de cuerdas En las viviendas De adobe Que Si ustedes habrán tenido La oportunidad De viajar al norte De Perú Verán que Hay muchas especificaciones Que aún continúan Con este tipo de estructura Pues ¿No? Y los pueden ver Hasta de dos pisos Como menciona Bien la La autora Pues ¿No? Y Efectivamente Pues ¿No? Es un riesgo Tremendo Que aún En el siglo XXII Se sigan contando Con ese tipo De estructuras Pero Se comprende Por la economía Pues ¿No? Y la falta De recursos Que hay En las provincias Del Perú Que Aún se continúa Con este tipo De De construcciones ¿No? Y lo que propone La autora Es No tal vez Decirles A los pobladores Que Que demuelan Su caso Con lo de rumba ¿No? Porque no sería Una Opción Viable Pues ¿No? Si no Claro Pues si no A vista que no Que Si van a continuar Con este tipo De estructuras Si quiera Intenten Reforzarlo Para que Tenga una Mejor Consistencia Y pueda Soportar Digamos De una manera Un poco más Eficiente Los eventos Sísmicos Y así Evitar Daños Económicos Y sobre todo De la vida De las personas ¿No? Y bueno Con eso Estaría Concluyendo Mi exposición Por eso Ok Muchas gracias Jordan Está bien Muy bien La exposición ¿Alguien más Este Iba a exponer Yo profesor ¿Cómo te apellidas? Pablo González Ya Ok Pablo Elba ¿No? Sí Un ratito Se ve Mi pantalla Profesor ¿Sí? Perdón ¿Sí se ve Profesor? ¿Sí? A ver Este ¿Dónde está Chávez? ¿Qué pasa? ¿Sí te ve Alguien más ¿Sí? ¿Se ve, profesor? Un ratito, lo que pasa es que acá se me ha movido esto. Ah, ya. Ya, ahora sí, sí, lo está viendo. Ya. Sí, Elba, sí se ve. Ah, ya. Esa es la carátula, profesora del trabajo. Es una carátula de la tesis que es Universidad del Valle Facultad de Ingeniería Escolar de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Ingeniería Sanitaria y Ambiental de Santiago de Cali. El tema de la tesis es Gestión de Peligros en el Proceso de Creación de Proyectos de Alcantarillado Pluvial y Sanitario, presentada por Jairo Alonso Solano Zambolo en el 2010. Ahí está la URL, el problema. Un trabajador está expuesto a diferentes accidentes laborales que conforman riesgos por la salud. En este entorno, los trabajadores en general permanecen expuestos a componentes de peligro físico, mecánico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial, por lo que previamente ha sido llevado a cabo la normativa de custodia en las ocupaciones laborales. Sin embargo, su generalización no posibilita que sea de aplicación exitosa. Formulación del problema. Definido a partir de una visión superficial, la recurrencia general de la proporción de accidentes que ocurran por falta de un manual de administración peligrosa a lo largo del entorno gremial de la industria de la obra. Es notable el problema en el Perú, sino que lleva desarrollándose por un largo tiempo en la sociedad de la cual formamos parte. Deficiencia en la normativa de control nacional, regional y municipal y primordialmente por la desprotección que padecen los trabajadores en sus ocupaciones cotidianas sin aplicarse la estabilidad y salud ocupacional. Problema general, elaborarán y diseñarán un manual de gestión de riesgos en el proceso de construcción de proyectos de alcantarillado pluvial y sanitario. Problemas específicos, evaluarán periódicamente los peligros que causa el proceso de construcción de proyectos de alcantarillado pluvial y sanitario. Problema general, determinarán los precios de la utilización de los recursos de estabilidad y salud ocupacional en el proceso de creación de proyectos de alcantarillado pluvial y sanitario. Problema general, desarrollarán las medidas de prevención por medio del manual de administración de riesgos al personal asignado al proceso de creación de proyectos de alcantarillado pluvial y sanitario para mitigar los peligros optimizando los procedimientos. Problema general, acerca de la tesis, acerca de la tesis, diría que la preparación y diseño del manual de administración de peligros en el proceso de creación de proyectos de alcantarillado pluvial y sanitario, posibilita mitigar los peligros dentro del proceso constructivo, así como decidir de manera clara una prevención positiva de los potenciales riesgos del presente en el perímetro del trabajo, como la explosividad, la insuficiencia de oxígeno, la toxicidad, efectos causados por el desplazamiento de tierras y eventuales provocados por la naturaleza. Problema general, eso sería todo, profesor. Bien, ok. Muchas gracias, Selva. Ok, profesor. Bien. ¿Alguien más va a disponer? Bien, entonces eso sería toda la clase. Continuaríamos el próximo lunes. Y díganle a su profe Mate que termine 10 minutos antes, pues, porque recuerden que debe haber pausas activas. Ustedes que son jóvenes no lo sienten, pero el tema es de mediano plazo. El estar en la misma posición y estar viendo pantalla. Mucho tiempo causa a la larga problemas, ¿no? Entonces hay que tener lo que se llama pausas activas. Hacer otra actividad distinta a mirar pantalla cada cierto tiempo. Y mirar pantalla incluye los celulares. Bien, jóvenes, entonces estaríamos viéndonos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.